En perfecta armonía entre sus cálidas aguas y el paisaje exótico que los rodea, se encuentra el Hotel Brisa Sierra Mar, operado por el grupo hotelero Cubanacán en Santiago de Cuba. Este complejo, ubicado en el municipio más largo de Cuba, Guamá, no solo se distingue por su acuarela natural, también el trato diferenciado hacia los vacacionistas lo hacen ostentar de un alto nivel de repitencia. Aquí es un espacio como un paraíso para nosotros. Nos gusta mucho, mucho. Todos los trabajadores y todos los clientes aquí están como una familia. Me gusta, todo está mucho bien, la ambiencia, la animación, bien, todo está bien. Después de la primera vez, nunca hemos cambiado. Un hotel cuatro estrellas, todo incluido, que proyecta un ambiente de cubanía en sus diferentes áreas. Tenemos gran experiencia atendiendo el mercado extranjero y nacional. De hecho, en este año hemos tenido el mejor de los últimos siete años, tanto en turistas extranjeros como en turistas nacionales. El grupo hotelero Cubanacán en la capital del Caribe no solo promueve el turismo de la marca comercial Sol y Playa. Otras ofertas en horizontes patrimoniales e históricos resultan atractivos para el mercado interno. Cubanacán tiene dos variantes para este verano. Estamos hablando de la modalidad convencional para familias, sol y playa. En el caso de los hoteles de ciudad, o sea, Cubanacán-Casaranda y Cubanacán-Varsay, estamos hablando casi siempre de una mezcla entre la actividad de recreación y la gastronomía. Una buena noticia para el producto turístico santiaguero es la revitalización del hotel Punta Gorda, categoría de tres estrellas, con doce habitaciones, el cual será abierto para clientes nacionales e internacionales a finales de este mes. Promocionar los disímiles panoramas del destino Santiago y toda la isla es premisa constante en los trabajadores de esta cadena para satisfacer a vacacionistas nacionales y foráneos. Desde Santiago de Cuba, ya Diana Torres, Sistema Informativo de la Tierra.